Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 26 de febrero del 2021. Nuestro tema de hoy corresponde conversar acerca de las interacciones en los ecosistemas. Continuando con nuestro tema relacionado con la biósfera. Entonces, las interacciones en los ecosistemas. Las interacciones en los ecosistemas se dan entre las especies de animales y plantas, entre estas especies y los componentes abióticos. Acá tenemos diferentes ejemplos de interacciones en los ecosistemas. Estas interacciones se dividen en dos, en interacciones bióticas y en interacciones abióticas. Las interacciones abióticas son las relacionadas, o las que se relacionan, entre los elementos del medio físico de un ecosistema o entre estos y los organismos vivos. Por ejemplo, la radiación solar que calienta el aire o el agua de una laguna o el viento que erosiona el suelo. Los seres vivos también pueden modificar el ambiente físico en el que viven. Como por ejemplo, cuando las lombrices de tierra crean túneles en el suelo que permiten la aireación de las raíces de las plantas. Ahora vamos a ver algunas adaptaciones de los seres vivos a los componentes bióticos de los ecosistemas. Uno de ellos es en las selvas y bosques, las plantas crecen muy muy alto o tienen hojas grandes para captar la luz y liberar más el agua por medio de la transpiración. Las plantas también, de ambientes secos, han modificado sus hojas en espinas para reducir la pérdida de agua. Y las plantas de ambientes marinos, como los manglares, tienen raíces aéreas para respirar por encima del agua. Ahora vamos a ver lo que son las interacciones bióticas, que son las que se relacionan entre seres vivos en un ecosistema. Entonces, toda interacción entre organismos persigue siempre al menos un beneficio entre ellos. Estas interacciones pueden ser intraespecíficas e interespecíficas. Las intraespecíficas son las que se dan entre individuos de una misma especie y las interespecíficas son las que se dan entre distintas especies de animales o plantas. ¿Ok? Entonces, comencemos por las intraespecíficas, que como lo acabo de mencionar, son las que se dan entre individuos de una misma especie. Existen dos tipos de interacciones intraespecíficas. Está lo que es las interacciones sociales, que son la formación de grupos para refugiarse, migrar, alimentarse, defenderse o reproducirse. Entonces, como por ejemplo, las crías que se alimentan de una madre, una manada de lobos que cazan juntos, o las colonias de pólipos de colar. O en este caso, como lo tengo acá, una manada de elefantes que se traslada de un lugar a otro. Y segundo, tenemos lo que es la competencia, que es donde los organismos pueden luchar entre sí para poder alimentarse. También para seleccionar pareja o conquistar algún recurso. Por ejemplo, tengo lo que es los leones, machos, que pueden luchar para elegir las hembras y poder apararse. Y entre las intereses específicas, recordando nuevamente que son las que se dan entre distintas especies de animales y plantas, está lo que es el mutualismo, que es donde dos especies conviven en asociación y ambas se benefician. Como por ejemplo, las flores de muchas plantas, que son colonizadas por insectos, que a su vez se nutren de su neca. Como por ejemplo, tengo aquí un colibrí. La segunda es la depredación, que es donde una especie, en este caso el depredador, utiliza cierta estrategia para cazar y alimentarse de otras. En este caso, esa especie se llamaría la presa. Como por ejemplo, la mantis religiosa, que se alimenta de saltamontes. O en este caso, también tengo un colibrí, que se está alimentando de una lombriz o de un gusanito. La tercera es el comensalismo, que es donde una especie se aprovecha de otra y esta última no tiene ningún beneficio. Pero tampoco resulta perjudicar. Como por ejemplo, los peces rémoras, que se pegan a peces más grandes como tiburones, para poder alimentarse de los restos de comida que estos desechan. El cuarto es el parasitismo, es donde una especie, el parásito, se beneficia de otra, que es el hospedador o el hospedero, como dice aquí, y la perjudica, la termina perjudicando. Como por ejemplo, los zancudos y las pulgas de muchos mamíferos, que se alimentan de su sangre causándole enfermedades. Y por último, tenemos lo que es la competencia interespecífica, que es donde dos o más especies compiten por el mismo recurso, como por ejemplo, en las selvas, las plantas suelen desarrollar hojas grandes para captar un poquito más la luz. Ahora, en los ecosistemas, la materia y la energía circulan a través de las cadenas y las tramas tróficas, que lo acabamos de ver en el contenido anterior. Entonces, la energía de ese ecosistema entra en forma de energía luminosa y produce o hace el proceso de fotosíntesis. Esta se transforma en energía química y se almacena en los tejidos de los productores, que son las plantas, recordando. Luego, pasa a los siguientes niveles tróficos, como lo vimos acá. ¿Ok? El consumidor y luego los componedores. En cuanto al ciclo de la materia, en el ecosistema, la materia se resigna y no se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Los productores incorporan materia inorgánica como nutrientes y la convierten en orgánica. Esto pasa a la trama trófica. Y por último, los descomponedores, que cuando los organismos liberan esos desechos o finalmente mueren, los descomponedores transforman toda esa materia orgánica en nutrientes inorgánicos. Estos pasan al suelo o al agua y de allí los toman nuevamente los productores. Esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, todo, como lo vimos en el tema anterior, lleva un cierto ciclo o es un proceso que se beneficia unos de otros. Ahora, el equilibrio ecológico. Un equilibrio ecológico es la situación de balance natural de un ecosistema que da como resultado de las interacciones de sus componentes bióticos y abióticos para asegurar el flujo de energía y el ciclo de la materia. Un ecosistema en un equilibrio ecológico se caracteriza por tener diversas cadenas y tramas tróficas, aprovechar los recursos naturales sin agotarlos, ser dinámico porque puede variar alrededor de su condición de equilibrio ante perturbaciones leves como pequeñas alteraciones de algún componente biótico o abiótico, sin causar mayor daño. Y por último, tener capacidad de resiliencia. En otras palabras, recuperarse luego de una perturbación hasta su condición de equilibrio inicial. Esto ocurre si la perturbación nos genera daño severo, como la destrucción irreversible de un hábitat, que puede causar degradación ambiental y por último, la extinción de alguna especie. Esto es todo por hoy, espero hayan comprendido el tema, muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.